¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca había visto uno así y la verdad se me hizo muy muy bonito Ya lo sé, me cayó Es como un animal que sale en Frozen El animal de este de Sven Pero la verdad es que no recuerdo cómo se llama Y bueno, también encontré un caballo también de Playmobil Y estos son antiguos, de hecho, me parece Estos no son nuevos Y vean, también baja la cabeza También tiene sus piernas que no se le mueven Por ejemplo, a estos sí se le mueven las piernas A estos sí, pero a este no A este y a este no Son así como figuras y nada más la cabeza se les mueve Pero está bien bonito, es un caballo Y tiene aquí como plano, supongo que para ponerle como una silla Y para que montara el Playmobil Y vean este qué bonito Este viene siendo un bebé Rinoceronte Y me pareció precioso Me hubiera gustado encontrar la mamá o el papá A ver si luego lo encuentro Voy a poner atención cuando vaya A ver si lo sigo a encontrar Pero vean qué bonito está Y este es un bebecito Rinoceronte Este me pareció precioso Me encanta el ojo, cómo se le ve Me hizo muy 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 bonito Este es este Y el siguiente es este Y este está padrísimo Este creo que ya es como que ya más de los nuevos La verdad no estoy segura Pero este sí se le mueven Vean las piernitas Y este viene siendo una hiena Me recuerda a los del Rey León Vean Y este sí Sí se puede como que sentar Y así porque este sí se le mueven las piernitas Y la boca también Este se le abre Está muy padrísima esta figura Este me gustó muchísimo Es esta figurita Una hiena Ok y vamos con lo siguiente Y el siguiente es un niño Y vean es este niño Es un morenito Y tiene su camisa roja Con su pantaloncito azul Es un niño Está bonito Es así Super cute Este Este Y encontré otro niño Y este tiene su camisita azul de rayas Y tiene el pantaloncito azul oscuro Con sus zapatitos en amarillo So cute Me encantan los niños de Playmobil Tengo varios Y me encantan Déjenme saber si quieren ver mi colección de niños Porque tengo varios de Playmobil Pero niños tengo un montón Y encontré también este Que este me encantó Que vean el pelo lo tiene así hacia un lado Está muy padrísimo Y trae aquí un planeta Y el pantalón Y el pantalón es como cargo pants No sé Este me recuerda como a mi esposo Porque a él le encanta Todo lo de los planetas Y así Entonces este Astronomía Entonces este está padrísimo Le traigo como algo ahí Pero ya Entonces sí Vean ese que bonito Otro niño Ahí están los tres Y ahora vamos con otros Vamos a ver estos acá Para que queden los de Playmobil así Y vamos con Con otras figuras Que no son de Playmobil Pero también las encontré Y bueno pues se las voy a mostrar Bueno el primero es este Y este si recordarán Este es de los Play School Definitely Dinos Y si recordarán Tengo ya una colección de esos Tengo varios Y bueno acabo de encontrar Este Y este me parece que es una repetición De uno que ya tengo Pero bueno igual No lo quise dejar Porque pues es antiguo Y son muy difíciles de encontrar Yo por lo menos Batallé muchísimo Para encontrar de estos Entonces bueno Encontré este Y me lo traje Son Tyrex Y encontré este Que es el primero que tengo de estos Este sí definitivamente No tengo otro Entonces pues me dio muchísimo gusto Encontrar este No recuerdo como se llama este animal Sé que es un dinosaurio Obviamente Pero el dinosaurio El nombre de dinosaurio Si no recuerdo Este es de 1988 Pero no recuerdo como se llama Este tipo de dinosaurio Si ustedes saben Déjenme saber en los comentarios Pero sí Este no lo tenía Entonces pues está padrísimo Bien Mueve la cabeza Se lo puede mover Está muy padre ese Pues ese Y encontré Otro más de estos De esos sí recordarán Ya he encontrado Varios Y Tengo creo que un Azul Y uno de este mismo color Y bueno acabo de encontrar otro De Definitely Dinos Entonces bueno Pues igual les digo Igual me lo traje Porque pues estos Están muy padres Estos Son muy difíciles de encontrar Y pues ya Tuve las horas De encontrar varios más Así que dije No No los voy a dejar Y bueno Es ese Y ahora vamos con unas figuritas Que Que Ya saben que me encantan Los animalitos Obviamente Es como estarán viendo aquí Pero tengo también Por ejemplo Los Una colección de Schleich Y quería mostrarles Unos que encontré Que no son Schleich Sin embargo Son Como que Así como que Del mismo tipo De animalito Vaya Y bueno El primero es este Y este Es de Safari LTD Tengo varios De Safari LTD Y este por ejemplo Es un Corgi Y vean Que precioso está Este se voy a bajar La cámara un poquito Para que puedan ver Pero vean Es un Corgi Y trae su Su juguete Como un huesito Así un listón Vean O un cordón Vean que bonito Es esta preciosa Esta figura Entonces este Así Los Safari LTD Me gustan muchísimo Tengo Les digo Varios de estos Así como tengo Schleich Tengo también varios De esta De esta marca Y me encantan Vean que bonitos Los ojos Está super linda Esta figura Entonces es esa Y encontré Este Que este Es De Monster High Al menos Tengo Lo digo Porque trae eso ahí Entonces No sé que le falta aquí Supongo que a lo mejor La cola No sé Pero Bueno porque la cola Está acá No sé que le falta No sé a qué vaya atado Pero me gustó Nada más como figura O sea como figura Creo que puede ser Un accesorio Para una Casa De muñecas Creo que se serviría Perfecto Para hacer una habitación Así como de Egipto O para hacer un museo Un diorama De un museo Porque parece Como si fuera Una estatua Entonces Me gustó muchísimo Y pues bueno Me traje este Es un gato Egipcio Y este Es la primera vez Que encuentro De estos Estos se llaman Craft Cool Toys Craft Cool Toys Y es este Vean Este está padrísimo Viene siendo Como un Algún tipo de Correcaminos Está padrísimo Esta figura Y pero si La marca Yo la verdad Es que nunca había visto Ningún O nunca había encontrado Una figurita De esta marca Pero está Muy padre Vean Pareciera que va corriendo Está genial Esta figura Me encantó Es así Es un pájaro Como un Correcaminos Y bueno Ese pues lo vi Y dije no Ese definitivamente Me lo llevo Me encantó ese Y este otro Dice Great Horns Owl Y es este Es un búho Y este está Precioso Es nada más Una figurita Si el plástico Este no trae marca No trae nada Nada más Dice así Dice China Y dice el tipo De animal que es La verdad No estoy segura De que figurita sea Pero me encantó Este se me hizo Precioso Y vean los ojos Y es nada más Así un búho Sobre un Sobre un Este Como un tronco Pero se me hizo Preciosa esta figura Se me hizo Muy muy bonita Nunca había visto Una figura De esta Así como esa Y se me hizo Muy linda Y este Este de hecho Me lo encontró Mi sobrina Y dijo Mira tía Y digo Si Definitivamente Me lo llevo Y es este Que es un Este es de Safari LCD Aquí dice Este es de la misma Marca que este Y viene siendo Safari LCD Es un Pandita Y es como un Bebé panda Vean Está casi como Que colgado En un palito Así Está bien bonito Este me encantó Y es como Un bebecito panda Poner aquí Recargado Para que no se caiga Y el siguiente Es este Y este Dice Made in China AAA Y es un Tortoise Y este Me encantó Vean Es una tortuga Pero lo padre De esta tortuga Es que vean La cabecita La tiene Hacia adentro O sea Si lo ves así Pensarás que le falta La cabeza A la tortuga Pero no Es que vean La tiene hacia adentro Es una bebé Tortuga Y se me hizo Súper bonita Se me hizo Un detalle muy bonito El que traiga La cabeza Hacia adentro Porque normalmente Estamos acostumbrados A que las tortugas Están Tienen Las patitas Afuera O están caminando Y esta tiene Las patitas Así como que Apenas le están saliendo Vean Tiene las otras dos Así Esta como que La tiene como que Toda hacia adentro Esta la tiene como que Apenas va a salir Y la cabeza también O sea como que Apenas va a salir De su concha Está súper bonita Esta figura Estoy fascinada Con esa figura Y la última figura Del día Es esta Y vean Este que bonito Está Y este Viene siendo De Safari LTT También Al igual que el perrito Y al igual que el Panda Y es un orso Hormiguero Vean que bonito Está Solamente una vez He visto un orso Hormiguero Y eso fue en el zoológico De San Antonio Que me encanta ir a ese zoológico Porque tienen animales De todo tipo Animales que no encuentro En el zoológico De acá del valle Donde yo vivo Porque acá hay uno En Bronsville Me queda como una hora Próximamente Y me encanta ir O sea no digo que no Tienen animales muy bonitos Pero en el de San Antonio Como que tienen más especies Y ahí sí tienen uno de estos Me acuerdo que vi uno Y vean Este que encontré Trae un bebecito aquí Nunca había encontrado Un oso miguero Y luego más aún Que trae el bebé Vean Eso Está Está preciosa Esta figura Esta me encantó Lo vi Y sin pensarlo Inmediatamente lo agarré Porque se me hizo Una figura Muy 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 bonita Pero sí Es esa Está precioso Pero sí Este fue el haul Del día de hoy Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo Me atrevo a decir Que mi favorito Es la tortuga Aunque me encanta Me encanta El oso miguero Y muchos otros De hecho El perrito Corgi Está súper lindo También Y el Rhinocironte Bebé También está súper lindo Pero creo que De todas En esta ocasión El oso miguero Está bien lindo Pero creo que En esta ocasión La tortuga Definitivamente la tortuga Está tan diferente Y pues me encanta Pero sí Espero que les haya gustado Esto no te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos